¿Ya decidió cuál va a ser su orden? Sí, quiero por favor una orden de sardinas guisadas con papa. Dicen que es la especialidad de la casa. Me parece que tenemos un pequeño problema con las sardinas. Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Y un gato. Decidieron la manera de meterse en un zapato. En un zapato. A la bomb, 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 chihuahua. A la bomb, 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 chihuahua. Y la boom, 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 boom Chihuahua Una sardina, dos sardinas, tres sardinas Y un gato, y un gato Decidieron la manera de meterse en un zapato En un zapato A la boom, 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 boom Chihuahua A la pom-bom-bom-bom-bom, Chihuahua